Para que se pongan más estrictos, aquí está la recio que viene, la lupita de la recio que viene. Sí, se ve integrado, ahí viene. Ahí viene entrando, ahí viene entrando, ahora sí. ¿Cómo están? De verdad que estoy muy contenta, en serio. ¿Por qué? Oiga, ¿qué hace usted aquí? Porque usted es cantante, no sé si la comedia se le viene. No, pues más bien, ¿qué hace usted aquí precisamente? Porque este es un programa de comedia. ¿Dónde está Dal Ramones? Pues ya vino y se fue. Pues sí, pero es un programa de comedia, porque 10.030 años de la carrera no sirven, ¿verdad? ¿De escenario? Porque ellos saben el escenario. Pero alguien tiene que ser el contraste, ya. No, 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 yo digo, perdóname, perdóname, muchachito, perdóname, pero tú tienes menos años que yo en esto, ¿eh? Yo sé, pero alguien tiene que ser el contraste, ¿no veía usted a Raúl? Por eso, por eso, por eso, vengo yo a hacer el contraste. Eso, por ejemplo, este muchacho, ¿tú no eras el que salías en las tontas, no van al cielo? Ay, Camil, te veo muy acabado, ¿eh? Camil era galano. ¡Ay! No lo puedo creer, estás tú aquí. Qué gusto me da, de verdad. Yo he seguido toda tu carrera, te admiro muchísimo, Anabel. No, no es Anabel, oiga. Con un personaje de NACA, me encanta, pero te computiste a él, ¿verdad? Soy, sí, soy Consuelo Duval. Ay, Consuelo Duval. Ay, tú eres de eso, de los hombres aman a la... Ay, esa mera soy yo. Pues no es cierto, fíjate, porque yo tengo fama de eso y sigo soltera. Así que fíjate que no es cierto. ¿Y ustedes dos, ustedes dos, que ustedes no trabajan en Los Finos? Sí, sí. Ah, pues, que no se entera el presidente. Señora Valercio, yo creo que esto, de verdad, con todo respeto, no digo, perdón, Valercio, no va a funcionar esto, ¿eh? Yo creo que mejor... No va a funcionar, ¿qué? Que se quede o que se vaya el jurado, que se vaya, ¿no? Que no va a funcionar, usted no va a jugar con mi carrera, fíjese, usted no va a jugar... Yo juré que él iba a regresar, porque de verdad, que los calinos no lo soporto, yo no sé qué... Ya me voy, 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 por supuesto que me voy en los radísimos, porque no se van. Tuvimos la mejor intención, pero no se puede. Adiós, este, señora Valercio. Bueno...